¿Necesita ayuda con un ser querido de cualquier edad y con alguna discapacidad? Parents Helping Parents ya está más cerca de usted. PHP tiene tres oficinas en San José y una en Gilroy. Usted puede recibir consultoría individual, confidencial y gratuita de miembros del personal de PHP experimentados. Participar en seminarios web, hablar con otras personas en grupos de apoyo y obtener más información de la Biblioteca de Videos de eLearning de BHP. Usted no está solo. Para obtener más información visite www.php.com o llámenos al 408-727-5775.